queridos amigos que viven la intensidad de las ruedas del mariano matamoros los invitamos a hacer las mejores compras aquí en su sobra ruedas número uno nuevo caladito y usado pero si sirve ya saben que si sirve porque ya fue calado agárrenle para llevar oiga por acá tenemos la piña tenemos la banana tenemos el pepino los chiles pásenle oiga piña 10 pesos la piña no la va a encontrar en otro lugar más barata fresca la cortaron ayer casi ayer pero más o menos el sector empresarial del sobra ruedas del mariano le invita a llevarse lo mejor este día y lo mejor que estamos aceptando moneda nacional y extranjera también ya sabe de pesito para arriba ahora que si trae dolaritos no se los despreciamos agárrenle que es para llevar oiga ayer 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 ahora estamos vendiendo hasta la ventana por la casa barato ayer ayer también traemos nuevo por allá con al vecino ayer ayer bueno yo también traigo nuevo pues pero saca para no levantar tanto polvo si trae una bolsa y no la he llenado aquí se la llenamos, no se preocupe no deje que esa sea su preocupación si no me dicen ni cuenta me doy eso quiere decir que ahora vendemos todo a ver si se festeja tan igual como el de la jevita aquí a las costas, a 10, a 10 saliente la piña mía en dos por años 5 ¿qué? mancha vacas con unos aguas la llanta siente la piña mía en dos por años 5 Gracias por ver el video. Solo aquí en su sobre ruedas favorito del Mariano Las Torres encontrará lo mejor, más barato. Se vale comprar para llevar. ¿Quién me marca? Pásele que ahora está más barato que ayer, oiga. ¡Gracias! 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 Barato, joven, barato. ¡Gracias! 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 100 pesos carnal no tengo sin más pura camisa llevo para tuya si llega a su casa y digo que vino solo si no llevo nada no se van a creer voy a decir que no había 50 carnal no porque estamos especial ahora donde están los botones no hay todavía no está trayendo porque parece que es que van a regresar muchas tropas a otra vuelta todo lo que es de soldados sí pero ya se están poniendo más como que el gobierno también ya habló allá que para que la gente no te agarra de los telefones para hacer cosas esto es la política pero si uno nunca sabe en esto luego es que hay mucho de llega mucho de eso luego no llega pero cuando llega pues así si hay sí 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 para serle y a vele y a vele se va a comprar para llevar sí y Se acepta moneda nacional pero si trae extranjera no nos negamos a trabajar con esa moneda. Se aceptan euros y dólares. Por ahí anda perdido, anda perdido ahí con la familia numerosa que adquirió aquí en Soloradas el Mariano. Acaba de adquirir en la mañana. Sí, ya sabe. Qué joven tan ilustre que agarró una familia ya compuesta de jóvenes. Con ambición de superarse. O sea que si no arriman de tomos con se consumen, no se preocupen. Little but old rotten.